Y nos vamos ahora con el momentito musical, sí señor, y al ritmo de salsa está Jay Ramírez, Jay, bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, gracias a ti, óyeme Jay, salsa, un jovencito con salsero, ¿dónde nacemos por la salsa? ¿Cómo inicia Jay? Bueno, la salsa para mí es muy importante, yo creo que la salsa es un ritmo que la gente, no importa qué edad tú tienes, la salsa es algo que siempre te vas a poner, ¿verdad? Claro, decidí hacer eso porque para mí la bachata, me gusta la bachata, pero la salsa es muy diferente. Y sé que empezaste bachata, ¿verdad? Comencé a hacer bachata. ¿Dónde comienzas? En 24 horas, con el grupo 24 horas, estuve con ellos un par de meses, gracias a ellos, y después de ahí me lancé como solista. Sé que tienes, eres mía. Eres mía, eres mía, ¿cómo dice eres mía? ¿Cómo dice? Por aquí está loco por escucharte así en vivo, ¿cómo suena? Dime, eres mía. Eres mía. Ajá, un par de las cinco así de capela. Dice tu amiguita que es celoso, no quiere que sea tu amigo. Ese es el tema de Romeo en salsa. Algo muy diferente, algo muy diferente. Ok, oye, ¿y a quién admira? ¿A Romeo? ¿A Tito Rojas? Bueno, salcero. Yo admiro mucho a Frankie Ruiz. Me gusta, bueno, como él hizo la salsa picardía y tan sensual, porque la salsa es algo bien sensual, que la gente pueda bailar y gozar a la misma vez. Mmm, qué rico. O sea, ¿eres dominicano o nacido aquí? No, soy dominicano o nacido allá, y me crié aquí, en Providence, Rhode Island. Y entonces, ese sazón de por ahí viene de Santo Domingo. De la capital, de la capital, claro. De la capital. Oye, hay muchos jóvenes ahora que están incursionando en lo que es salsa con música urbana. O sea, ¿te gusta también la música urbana? A mí me gusta la música urbana. ¿Ves un futuro así hacer algo? Ah, no, no te puedo decir que sí, no te puedo decir que sí, pero me encanta la música que estoy haciendo ahora. Me gusta el género de la salsa y con eso mismo voy a hacer. O sea, te vas a quedar en salsa. En salsa. En salsa. O sea, ¿qué les parece a todos ustedes si escuchamos un poquito ahora de Jay Ramírez? ¿Con qué tema? ¿Con qué tema del video? Eres mía, versión salsa. ¿Eres mía, versión salsa? Aquí está Jay Ramírez en el Chovellac. Ya me han informado que tu novia es un insípido aburrido. Tú quieres fogar la hiela tan frío. Dice tu amiguita que es celoso, no quiere que sea tu amigo. Sospecha que soy un pirata y roba de su flor. No te sonres, si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te agonía. Y conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida. Eres mía, mía, mía. No te hagas la loca, tú muy bien ya lo sabía.